La directiva de Atlas llegó a un acuerdo con Rafael Puente del Río para tomar el cargo de director técnico del primer equipo. Su grupo de trabajo estará conformado por Francisco Rodian, Rodrigo Roque y Juan Carlos Cruz como asistentes y Axel Bierbaum como preparador físico. Puente del Río es originario de la Ciudad de México, donde nació hace 41 años. Su carrera como entrenador inició en 2016, tomando las riendas de Lobos Boab en el Ascenso MX. Se alzó campeón del circuito de plata con el conjunto poblano en el clausura 2017, conquistando también la serie por el ascenso ante Dorados. Además también dirigió a Querétaro en el Apertura 2008, donde disputó una liguilla, alcanzando los cuartos de final de aquel certamen.